bienvenidos amigos de argentinos una nueva semana en argentino play resumen informativo de la semana del bicho de argentino juniors nuestra amada mexicana atlética argentino juniors recuerden suscribirse al canal estamos transmitiendo en el youtube oficial del club laureano bella mi nombre me conocen vamos a hablar de la victoria vamos a analizar un poquito el partido con patronato en cancha de sarmiento y bueno vamos a hablar también del torneo local y de todo lo que tenemos acostumbrado a menos de una semana del partido de día de la copa libertadores con el fluminense y hay que decir que a menos de una semana y con un partido en el medio porque el próximo viernes en 48 horas el vice volverá a jugar en como local en el Diego Armando tomará una fecha trascendental también pensando en el ingreso a copa 20 y 24 así que vamos a desmenuzar todo con el señor Javier Ramízar ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Adriano un gusto saludarte a vos y a la gente de argentinos y bueno un nuevo triunfo esta vez por copa argentina argentinos sigue vivo en las tres competencias que comenzó a principio del año va a jugar en octavos de final contra san martín de san juan que eliminó a vélez por penales viene en una buena racha con el torneo local con dos victorias consecutivas y estamos ahí nomás de jugar octavo de final de copa libertadores contra fluminense se viene una linda seguidilla en esta semana y media porque estamos a día 26 y 5 31 y 8 en dos semanitas sabremos cómo nos va la en la histórica copa libertadores ojalá sigamos adelante y después con la cabeza puesta en copa de la liga profesional donde empezamos todos de cero y seguimos obviamente en la copa argentina donde estamos a cuatro partidos hay que ir con eliminatoria directa para llegar a lo que sea la gloria para nosotros así que es importante seguir pensando partido a partido y ojalá los próximos tres nos consigan estar victoriosos por lo menos los últimos dos pero si son los tres mucho mejor bueno podemos decir los próximos dos y un empate por ejemplo no porque el claro está bien está bien para no ser tan estar tan engolacionado cosa rara el otro día lo hablaba con algunos conocidos amigos digo este histórico semestre diría yo antes los semestres eran los años eran de 38 partidos este va a terminar en 37 partidos uno me decía no pero las cada copas del segundo semestre es raro digamos yo pienso que el segundo semestre empieza cuando empieza la pretemporada no pero si uno lo verá enario calendario el partido este con patronato sería el segundo semestre o sea no se ha pasado julio en una competencia anual así que pero bueno digamos entre pretemporada y pretemporada 37 partidos para dejarlo más que claro para la gente también metémonos de lleno en las imágenes del encuentro que ganó ayer por la tarde tardecita en el estadio Aperón de la ciudad de Junín que lo ocurre lo que decíamos en la previa tercera victoria en esa cancha dos contra equipos que no es quien la utiliza o quien es el dueño de casa ambas por copa argentina recordamos otro día la de independencia y bilcoy ahora mientras vemos la salida de los equipos este contra patronato el último campeón y nos bueno saca un escogeduro muy buen número de gente que se puede acercar en día de semana a más de 200 kilómetros de la localidad de buenos aires llevaba 11 partidos sin perder patronato por copa argentina obviamente con el título del año pasado bueno datazo no y argentinos vuelve a ganar el copa argentina durante los 90 minutos y nos metemos en la primera de las imágenes de recuperación de luciano sánchez corta por adentro javier cabrera que luego la vuelve a abrir a luciano sánchez este va a mandar al centro y gastón verón se reencuentra con el gol en el semestre segundo justamente en esta parte de la temporada ambos por copa argentina antes fue contra armenio y a los 13 minutos el dicho veía rápido en este caso el avance puntualmente en el marcador 1 a 0 para todos mientras vemos finalmente la rep de la jugada un sistema táctico medio híbrido no o sea entre 4 y 3 porque fíjense que luciano sánchez tira de centro como si fuera lateral no y no no es topar y fíjese lo importante de lo que usted decía siempre lo importante saber manejar las dos piernas que tiene luciano sánchez que está mejorando muchísimo su nivel en estos partidos otro jugador quizá vuelve a enganchar y lo tira de derecha bueno sánchez agarró y directamente lo pateó de zurda ganó un tiempo haciendo eso y encontró solo a verón que definió muy bien ante un poquito de complejidad del arquero que no estuvo fuerte en la en la marca no en la en la recensión de la pelota exactamente luego vamos a ver el segundo hoy bueno ya lo vimos nueva asistencia de luciano sánchez tras una jugada que había empezado por el lado izquierdo de la cancha y gabriel ávalos iba a marcar en este caso él lo que sería el 2 a 0 parcial en este caso a los 35 de la primera etapa han entregado el gol por más que no lo muestre el resumen a alexis martinaria salvó dos o tres pelotas importantes contra el equipo de la de la provincia de entre ríos muy buen cabezazo ávalos creo que fue a mi gusto la figura de la cancha no sólo había jugado un gran partido un gran partido confirmó el muy buen nivel de de sánchez de di chésare fíjese que no le digo que la palabra que opacan pero hacen que no lujas sobremanera el trabajo de villalba que venía siendo uno de los mejores de argentinos están tan bien sánchez y dice saber que es parejita la línea de fondo con muy pocos errores y por suerte los que entran entran bien también lo cual es muy importante si argentinos realmente ojo un partido en el cual por momentos bajo un cambio dejó venir al rival y tuvo sus chances el rival si este pero así todo argentino fue justo ganador y tuvo dos o tres oportunidades más para emplear el marcador sobre la ahora bueno una desinteligencia en el fondo terminado terminó en el 1-2 sí una lástima porque a veces martinarias podía quedar de cara a hacer a romper el récord de imbatibilidad en la historia del club claro estaba menos de un partido exactamente está en 473 minutos recordemos que el récord de imbatibilidad en la historia es de 550 minutos lo comparten enrique y nereo fernández quedaba un partido y en el último minuto bueno esta posibilidad que se discurre al menos en el corto plazo deberá bueno volver a tomar una buena cantidad de minutos vimos también en el resumen la del centro de montiel y el cabezazo de francisco gonzález metil que venía a hacerle dos goles hacia lorenzo y jugando y en un gran nivel también argentinos se asegura ahora el pase a los octavos de final en donde va a enfrentar ni más ni menos que a san martín de san juan que viene a eliminar por tiros del punto de final a vélez rival que no enfrentamos hace bastante después se lo hablaremos en la previa correspondiente pero un cuadro que a poco se abre y en ese caso jugaríamos con el ganador si mal no recuerdo digame usted si estoy en lo correcto o no viene por el lado de san lorenzo y exacto san lorenzo iba a jugar con platense exacto y ahí vamos a tener la posibilidad de uno de los dos exacto o el grano cláipole exacto el grano cláipole que van a jugar la semana próxima si no me poco ahora vamos a mirar la fecha no tiene no está confirmada la fecha ahora la vamos a verificar por la página oficial de copa argentina pero bueno verano cláipole van por un lado san lorenzo pladense que por el otro y ahí tendremos la claridad de cuando tendremos el rival posible el 3 de agosto juegan verano cláipole si la semana que viene como habíamos dicho que es si no me equivoco jueves 3 de agosto así que el próximo jueves sabremos los de la otra llave argentinos va con san martín de san juan la otra llave es ganador de san lorenzo platense con ganador de belgrano cláipole que ya la semana que viene va a estar definido exactamente y que sigue el cuadro de copa argentina este año hasta aquí solo villamitre de bahía blanca y san martín de san juan son los únicos dos equipos de que no son de primera que están en los octavos de finales está bocas está racing estudiantes está defensa y justicia y obviamente está argentino nos falta obviamente algunos equipos o algunos partidos por disputarse este bueno al magro excursionista jugará la magro excursionista jugará con boca por ejemplo para poner no más del acento exactamente exactamente a boca también se le liberó un poco el cuadro este jugó con olimpos jugó con barraca central que lo eliminó también y bueno va a ser excursionista o al magro su rival en octavos del lado de talleres que sacó a river va a jugar también con equipo de primera va a ser con el anus exacto con el anus su rival siendo más para abajo así terminamos de demostrar bien el cuadro instituto o huracán también de primera los dos van a ser rivales de racing y estudiantes va también tener un rival de primera que va a ser o independiente de un central córdoba de santiago del lado de que sea la parte superior del cuadro es el lado inferior chaco forer va a jugar con central y el ganador jugará con villamita ya está clasificado van fiel va con estudiantes de río cuarto y el que gane jugará con defensa y justicia y después el nuestro en san lorenzo platense con el ganador de belgrano cláipole y argentino ya está determinado es el único cruce que ya está determinado va con san martín de san juan perfecto seguimos un ratito con la primera y ahora luego seguimos con todo lo que tenemos acostumbrado la fecha terminó también ayer con la victoria de instituto contra el anus dos a uno en el último minuto en el último minuto el instituto está tomando bastantes unidades le escapa la tabla de abajo pensando que la fecha ya terminó y el partido del próximo viernes a las cuatro y media será uno de los que abren la la jornada veintisiete la última de esta liga profesional junto con unión y defensa y justicia asistido está ubicado en la novena posición tras la victoria con lorenzo a digamos cuatro unidades de quien hoy es defensa y justicia el último de los que están en copa libertades mire como nos empezamos a encolocinar y ya no antes decíamos bueno vamos por ingreso a copa y ahora ya estamos en la copa seguimos mirando para arriba creo que también eso hace a la competitividad del certamen y del grupo argentino partido fundamental con estudiantes el próximo viernes porque tiene dos unidades más cuarenta y dos en caso de ganarlo argentino se va a estar asegurando como mínimo el octavo puesto de la tabla anual poder hacer algún puntito más tal vez este importante que me quedaron en el instituto importante que bueno no ganó la luz no digamos y quedó también a varios le ha cortado puntos esta semana o de cruz no ganó este rosa central no ganó así que bueno le descontó a san lorenzo así que ha sido una jornada positiva en lo que es el torneo de primera edición talleres tampoco ganó le recortó dos puntos a a quien es el el primero sacando a river no este puntos acumulados así que pensando en lo que viene bueno creo que argentino se juega un partido definitorio el próximo viernes también es importante destacar es importante destacar que póngale copa de la liga la gana otro equipo copa argentina la gana otro y algún equipo argentino puede ganar libertadores o sudamericana se puede correr hasta cinco lugares en los puestos de clasificación a copas internacionales en la tabla general por lo cual no se haga ideas ahora siempre importante estar lo más arriba posible pero no hagamos futurología porque puede pasar cualquier cosa ojalá que el argentino sea uno de los ganadores de los cuatro torneos que le nombré si copa de la liga copa argentina libertadero bueno sudamericana no puede porque está en copa libertadores el torneo lo calla es porque el campeón es river el torneo lo calla está es river el campeón por lo cual pero imagínese que pasa y tranquilamente argentinos podría estar en copa libertadores ya sea por mérito de campeonar o porque queda uno de los puestos de vanguardia y está nuevamente en la zona de la copa más importante del continente sería hermoso y realmente para destacar seguir en copas internacionales en una racha muy buena que salvo el año 2022 viene desde 2020 en adelante 2019 en realidad 2019 con la copa de la superliga bueno ahí argentino ya empezó a conseguir sudamericana por dos luego libertadores un año que lamentablemente lo clasificó por un partido por un por dos puntos y bueno ahora volvimos a copa libertadores y ojalá sigamos por esta celda exactamente bueno hablemos de una noticia que tal vez no es de la más linda sexta de esta semana donde nos tienen acostumbrados felicidades y esta vez no fue así por la fecha 27 quedó el último partido desde la noche ya se lo habíamos comentado ¿no? Sí vamos ya directo al último al partido con estudiantes que en este caso la reserva bueno se despidió del torneo con un 0-0 en el predio de estudiantes en Citibel el equipo de Cristian Zermaten formó con Miguel Acosta, Kevin Coronel, Ariel Gamarra, Lázaro Brites y Daniel Mesa, perdón, Lucas Gómez, Bruno Villalba y Elías Peralta repartieron ante la cancha, Tiago González, Facundo Báez y Mateo Líaz Chávez fueron los 11 que paró el volante de Argentinos, los cambios fueron de Agustín Palameque por Mesa en el entretiempo, de Porcel por Tiago González, ya faltando 10 para el final, Balbuena por Líaz Chávez y a los 91 o 46 el complemento por Reales por Elías Peralta, mientras obviamente tuvimos alguna de las fotitos que nos va acompañando. El torneo de reserva ya terminó, en este caso se quedó ubicado en la sexta ubicación con 45 unidades, lo cual le recordó que el campeón fue Vélez con 68, pero el segundo fútbol estuvo el grano con 54, Racing 52, como decíamos River 51, Lanús 47 y Chávez López en la sexta ubicación que compartió con San Lorenzo de Armadero con 45 unidades. La fecha anterior había perdido Gonzalo en 2 a 1, no me acuerdo si lo habíamos dicho o no, como local en el último minuto. No, 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 porque no sacamos semana, no sacamos semana de Argentina, así que no salió en esa parte. Ah, me parecía, me parecía, pero bueno, fue la fecha 26, perdimos 2 a 1, fueron goles de Massino, habían pasado transitivamente Tia González y a los 34 Báez, el despenal, bueno, puso en el periodo de Cefal 2 a 1, así que se ha despedido en este caso con una derrota y un empate. Digo, como la verdad que esta semana de argentinos, no creo que sigamos deteniendo, vamos a tener seguramente post-fluminense, digamos ya también para darle lo que es un cierre a lo que es el torneo de reserva. Gran, gran torneo de los chicos dirigidos por Cristian Sermatel, esperemos ver alguno de ellos, porque no en el segundo semestre ya subió Román Riquelme, subió Jonathan Rache, que era de la quinta, este, ¿por qué no pensar en alguno más? Demos vuelta a la hoja, cuénteme usted ahora lo que es el femenino. Bueno, yo lo que tengo son buenas noticias, por suerte, en el futsal, que es lo que vamos a comentar mientras nos acompañan algunas imágenes en fotos o en vídeo, vamos a hablar del masculino, que jugó este fin de semana contra Arsenal y lo goleó por 6 a 2, viene con 2 6 a 2 consecutivos, le había ganado a Sideco, bueno, ahora le ganó a Arsenal por 6 a 2, goles de Nicolás Piqué, Cristian Ramos Segade por 3, Miguel Tapia Sánchez y Guido Alonso, argentinos va en el octavo lugar con 28 puntos, pero el tercero, que es River tiene 31, por lo cual una victoria lo puede ubicar en el, en el, lo que sería el podio, hay muchos equipos con 30 puntos, algunos con 29, por lo cual algunos resultados pueden acomodar argentinos nuevamente en los puestos de vanguardia, está en zona de clasificación a playoffs, pero estaría mucho más arriba. Gloria es 44, Almafuerte 35, River 31 en los primeros tres lugares, argentinos octavo con 28, la próxima jornada argentinos va a jugar como visitante el sábado 29 a las 10 de la noche contra Platense en la cancha de Alvear, ahí en el predio que está ubicado frente al Parque Avellaneda, sobre la avenida Directorio, en el límite con la calle Fernández, si cerca de lo que sería la carra y directorio, una cuadra, lo puede ir a ver, o si no, por la red oficial de argentinos futsal, lo busca y lo puede ver en vivo, porque seguramente lo va a estar pasando la gente del futsal, que siempre pasa todos los partidos, tanto del masculino, en la, en la, en el Twitter del futsal masculino, o el YouTube, mejor dicho, o el futsal femenino, siempre tiene las imágenes de los partidos de argentinos. Masculino ya hablamos, vamos al femenino, que también ganó, le ganó 3 a 1 a el ciclón, con goles de Ángeles Gómez por 2 y Milagros Ranieri, primero gimnasia con 42, segundo Pinocho con 41, tercero Nueva Estrella con 40, argentinos séptimo lugar con 32, fecha 19, va a ser el domingo a las 20 horas, también lo puede ver por el YouTube oficial del fútbol femenino de futsal, contra los Andes, el colista de la primera B de futsal femenino, en la cancha de Brown de Adrogué, los dos partidos del bicho, en masculino y femenino, van como visitantes, así que si no puede ir, los puede ver por las redes oficiales del club, cuando usted me diga, pasamos al femenino de once. Vamos, directo, al femenino de once. Directo, acá no va a haber imágenes, porque lamentablemente fue un 0 a 0 bastante apático el que vimos el fin de semana entre argentinos y Deportivo Español, ahí muy cerquita del CEFAR, el predio de Deportivo Español, en la calle Santiago de Compostela, al lado del Estadio España, se podía ver en las imágenes, el partido lamentablemente no fue bien jugado, la cancha tampoco ayudó demasiado, había muy pocos sitios de pasto, por decirlo de alguna manera, era pura tierra lamentablemente, y para el juego que ha logrado el equipo de Sequeira en las últimas jornadas, no lo pudo desarrollar adecuadamente, estuvieron como siempre los chicos de la transmisión oficial de YouTube de Argentinos Juniors, relatando Rodrigo Fernández Portela, Matías Martínez en los comentarios, y Luciana Ladogana también en comentarios y campo de juego, sigue con un buen invicto en el arco, cuatro partidos que no le convierten a argentinos, y quedó obviamente en el primer puesto, volvió a perder Defensa y Justicia, que era el que estaba más cerca, por lo cual Argentinos primero con 16, San Miguel y Defensa tienen 12, a Defensa ya le dieron los tres puntos del suspendido con Español por falta de médico, nueve para Armenio, siete para Merlo, Español, Lima y Claypole, y tres para Puerto Nuevo y Atlas, ¿qué pasó con el partido de Merlo y Lima? Bueno, no se disputó porque el personal policial llegó unos minutos tarde, llegó 22 minutos tarde, y la tolerancia era 15 minutos, el equipo visitante no esperó, o no, decidió no esperar, amparándose en el reglamento la presencia policial, por lo cual ese partido quedó suspendido a la espera de que AFA se expida a través del Tribunal de Disciplina, y veremos qué pasa, Argentinos va a jugar el próximo sábado, el próximo sábado en horas del mediodía, a las 12 en punto, en la cancha número uno del CEFA, puede ir a verlo, al equipo femenino que realmente está andando muy bien, y además es un día para celebrar porque Lara de Faberi, si el técnico lo considera y es de la partida, va a jugar el partido número 55 de su carrera en Argentinos Juniors, y pasará a ser la jugadora con más partidos en la historia del fútbol femenino de once. Mire usted, lo decíamos hace algunas semanas, lo tuvimos a Torrán, en este caso en el fútbol masculino, y ahora a la edad de Faberi, convirtiéndose, si no va a ser este, si era el próximo, no, en la jugadora con más participaciones en la historia del fútbol femenino. Exacto, y la capitana, sí, no estuvo por cinco amarillas contra el Partido Español, así que contra San Miguel, de no mediar ningún inconveniente, va a ser la jugadora con más partidos, y después veremos a cuánto llega, pero, bueno, son cincuenta y cinco, usted dice, no son tantos, para un deporte que todavía es amateur, que una jugadora permanezca por tres temporadas en instituciones, realmente para destacar, y que siga adelante, ojalá, con muchísimos más partidos. Exactamente. Creo que hemos quedado súper completos, como lo tenemos habitual, en este caso, a toda nuestra gente, nos va a verse el viernes, con lo que es la previa del partido, en este caso, de la fecha 27 contra estudiantes de la previa. No sé si a usted le quedó algo más, que le quiere. Estamos completos, mi amigo, así que lo veo el próximo viernes para la previa con estudiantes, y después, bueno, nos veremos el martes con la súper previa con Fluminense, obviamente. Obviamente, con algunas cositas ya preparándose. Vamos a hacer alguna prueba, con algunos condimentos de las viejas previas, seguramente. Pero bueno, espere y se abra. Gracias por estar, y nos vemos pronto. Chao.